Dron en el aire Hay otro objetivo, veo un tercer objetivo Llevamos 5 Veo a un objetivo que lleva sus fusiles Los enemigos marcados, ¿cuándo atacamos? Voy a donde pueda, a ver bien Voy a una ubicación mejor, objetivo marcado Ya veo al objetivo Estoy listo Ahí hay un par de narcos Al lado del contenedor, ¿lo ves? Estoy viendo un arma fija Objetivos marcados, cuando tú digas Listos para disparar Enemigos marcados, tú mandas, jefe Ok, todo sigue bien Hey, francotirador en el techo Francotirador en la torre Acabo de ver a uno con sus fusiles Ay, mi bonita Enemigos marcados, ¿cuándo atacamos? Retrocede, retrocede Objetivos marcados, cuando tú digas Voy a disparar Estamos bien, todo bien Veo a un objetivo que lleva sus fusiles Veo a un objetivo que lleva sus fusiles Objetivo mejor Objetivos señalados Objetivos marcados, cuando tú digas Objetivos marcados, cuando tú digas Listos, cuando quieras Hey, francotirador en el techo El pecado Unace Siempre Que tú digas ¡Ah! ¡Voy a la puerta! ¡Voy a la puerta! ¡Quítenos las cadenas! ¡Sentido de hombre, hombre! Recibido, ya voy, voy a buscar un buen ángulo. Entendido, objetivo marcado. Objetivos marcados, atacamos cuando digas. ¡Claro! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sin embargo, nada está más lejos de la realidad Enemigos marcados, tú mandas jefe Voy a la ubicación Objetivos marcados, cuando tú digas Buscaría una buena ubicación Tengo el objetivo Objetivos marcados, espero tus órdenes La oportunidad real de crear un negocio Con el cual alimentar a sus familias ¿Estamos bien? Todo bien ¡Silencio! 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 Tengo un horario con los envíos de coca que salen de la zona de carga de tabacal. ¿Quién quiere ensuciarse las manos? ¿Quién quiere ensuciarse las manos? ¿Quién quiere ensuciarse las manos? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Necesito un sitio mejor! ¡Recibido! ¡Me dirijo hacia allá! Sí, objetivo marcado Ya tengo el objetivo ¿Cuándo digas? ¡Dispare ya! ¡Le di! Aguanten la posición ¡Afirmativo! Vamos, ya nos pensé. Adelante, vamos. Adelante, vamos. Listo. 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 ¿Logar helicópteros de provisiones para ayudar a los rebeldes? Adoro mi trabajo. Quietos ahí. Entendido.